¿En qué año comenzó la Guerra Civil Española? 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 En... 1975 ¿1942 o 1966? Siglo XX, ¿no? ¿La primera o la segunda? ¿Quién es el ministro del Interior? Vaya, tampoco lo sé Ahora mismo no me acuerdo No lo sé No me acuerdo ¿Cams, no? Rajoy, creo, ¿no? Solve No, Esperanza Aguirre, no Creo que Moratino Zapatero, ¿no? ¿Qué? No, tampoco Participio del verbo freír Freído Friendo Freído Haber freído ¿Qué? Mi profesora de castellano me va a matar, pero no Friendo ¿Quién escribió el Quijote? Yo sé que empieza por V No me acuerdo Hostia No se me ha olvidado Buf No lo sé No leen mucho, pero verán la televisión ¿Sabrán quién es Jaime Cantizano? Un presentador De Antena 3 El que presenta el Dónde Estás Corazón Presentador de Dónde Estás Corazón Representante del Rey De la Casa Real En la televisión Conocen a Cantizano, pero ¿sabrán cómo se les llama a los habitantes de Badajoz? Badajozense Nunca les he llamado No sé ¿O no vences? Badajoz Vallecano Es algo de eso O valletano ¿Eh? Nuestro niño No un es Dónde No un es